Te amo, si estás conmigo no me importa nada, solo estar contigo Una mirada de tus lindos ojos me acaricia el alma, me deja rendido a tus pies Te amo, eres lo único que necesito para estar tranquilo Cuando me abrazas me estremezco todo y me siento vivo cuando estás conmigo Ayer, mientras dormías me acerqué en silencio, y de rodillas di gracias al cielo Por darme un ángel como tú, y tomé tu mano y te besé la frente Y lloré de alegría porque solo al verte me sentí en el cielo Sé que algo bueno debía ser, no tira vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos, y te dije al oído mil veces Te amo, que voy a vivir solo para quererte, y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor, para siempre iré Ayer, mientras dormías me acerqué en silencio Y de rodillas di gracias al cielo, por darme un ángel como tú Y tomé tu mano y te besé la frente, y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno debía ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos, y te dije al oído mil veces Te amo, que voy a vivir solo para quererte, y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor, para siempre iré